Música Las unidades preventivas móviles han incidido positivamente en la seguridad de la población que habita en los diferentes barrios donde son ubicadas. Esto con el objetivo de contrarrestar focos delictivos y recuperar espacios públicos en un trabajo coordinado entre oficiales y la comunidad. Música Es tan así pues que hasta la fecha ya tenemos ya dos semanas de tener por aquí la unidad móvil pues no hemos tenido denuncias y principalmente las denuncias que se reciben en la unidad móvil son faltas pues no tenemos casi delitos graves verdad y hasta el momento pues aquí la población se siente satisfecha. Todas las unidades preventivas están integradas en el servicio diario en el cumplimiento de las orientaciones del presidente de la república como jefe supremo de la institución. Entonces cumplimos, no estamos exceptos de los planes y de todos los servicios que se da a la comunidad. Música La unidad móvil ubicada en el barrio El Paraísito ha permitido que los pobladores sientan un cambio creciente en su tranquilidad. Música Me siento protegida a través de ellos, los tengo las 24 horas, le hago desayuno, a la vez pues mi negocio va levantando con ellos y la gente pues que ve la atención que yo le hago a ellos entonces vienen más clientes. Se ha calmado un poco verdad el tránsito de los vagos por decirlo así verdad y este esperamos de que esto continúe verdad más adelante yo sé que esto es por momentáneo verdad y vamos a hacer las gestiones para ver si el móvil también puede llegar tal vez un día ahí en la colonia de Tenerí y que lo podamos tener un poquito más cerca verdad para seguir trabajando con este beneficio que pues el comandante igual ustedes lo están haciendo para ayudar a las comunidades verdad. Música Los furgones policiales a como les conoce la ciudadanía ubicadas en el barrio Boer y San José Oriental también han propiciado la cercanía con la comunidad con visitas casa a casa y patrullaje a pie y motorizado que garantizan los oficiales en la zona y barrios aledaños. Más seguro se mira porque no hay pues delincuentes no hay nada y gracias al señor pues desde que quitaron esos edificios que ahí eran las cuevas de los vagos hoy no hoy está todo normal gracias al señor hija. Yo lo miro muy bien porque así se evita es que haya este menor delincuencia porque algunos que vienen a tomar otros pueden ser que vienen a hacer otras cosas entonces ya se ya por lo menos ejerce un mejor control y ahorita que los chavales están entrando a clase ya por lo menos hay más seguridad. Ese es el resultado del trabajo articulado de la institución del orden que se preocupa por estar cada vez más cerca contribuyendo con el bienestar de las familias nicaragüenses. Música Música